¡Hola de nuevo! Hoy quiero enseñarles cómo hacer una deliciosa receta de plátanos en gloria. Yo sé que la receta puede variar de país a país e incluso en Guatemala pueden haber formas distintas de que las personas lo hacen, pero esta es la forma en que yo la aprendí y me encanta. Así que vamos a poner a precalentar un sartén con una cucharada de aceite y unas tres cucharadas de mantequilla o margarina. Y vamos a dejar que se derritan y vamos a colocar nuestros plátanos, pueden ser dos o tres plátanos, los que ustedes quieran, que estén maduros. Y vamos a ponerlos a freír de ambos lados. Así que cuando ya estén bien doraditos, lo que vamos a hacer es que los ponemos a escurrir en papel de cocina y mientras tanto hacemos nuestro jarabe, que es una taza de azúcar, una raja de canela y unas dos tazas de agua. Esto lo vamos a poner a hervir y cuando ya esté hirviendo, le vamos a agregar un cuarto de taza de ron o le pueden agregar una cáscara de limón si no quieren ron. Le retiramos la canela y ahora vamos a colocar dentro todos nuestros plátanos fritos. Y vamos a colocarlos todos, como ustedes ven son bastantitos, pero dejamos que siga hirviendo por unos cinco minutos más a fuego lento y esto ya está listo. Queda súper delicioso. Si lo hacen uno o dos días antes es mucho mejor para que el sabor se concentre aún más y lo pueden servir frío como un postre o solamente para un cafecito en la tarde. Realmente es delicioso. Así que espero que les guste y hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias.